Comenzamos con el 1900 y una película que protagonizaba uno de los grandes, grandes actores de la comedia, Charles Chaplin, que nos mostraba en su obra Tiempos Modernos, que se podían trabajar grandes cantidades de horas realizando trabajos rutinarios por un sueldo realmente mínimo, con un jefe que lo maltrataba y lo vigilaba y lo atormentaba todo el tiempo. A ese extraterrestre, hermoso, pequeño, de la altura de Aníbal Pachano, con su dedo que parecía una lamparita de bajo consumo, que la revoleaba para todos lados. ¿Quién, yo? ¿Qué, siete? Sí, teléfono, casa. Y llega el cine nacional, de la mano de Cecilia D'Opasso y Fernán Mirás, que podríamos decir que es la pareja paranoica, porque D'Opasso y Mirás. Esta película tenía una canción que nos daba la enseñanza, que pueden robarte el corazón, pueden hacerte daño, pueden querer meterte ideas en la cabeza, pero el amor, el amor es más fuerte. Pastilla azul, pastilla roja, vos que elegís, entra a la Matrix. 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 Matrix.